Estos son los trucos de magia más impresionantes de todo internet Ahora vamos a ver, coge unas... un tomate Y lo convierte en salsa de tomate Coge un maíz y lo convierte en patatas ¿Qué? Vale, o sea, este vídeo va sobre eso, los trucos de magia Los más impresionantes, este chico creo que se llama Zadkin Y es eso, ¿no? Vamos a ver, coge una almohada y la convierte en una camisa Las gafas... uy, dice, uy, no Las meto en el café y ahora son gafas de sol Y supongo que de las sábanas sacará los pantalones, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Aquí tienen una torre de naipes ¿Quién no hemos hecho una torre de naipes alguna vez? Pero esa torre de naipes no es una... Bueno, son una torre de naipes gigantes ¡Oh! Tenían unos naipes gigantes y aquí tenían unos naipes pequeños ¡Wow! ¿Quién tiene una sardina en el traje? Se quita el traje de golpe Y de las sardinas la convierte en un pingüino El típico juego, ¿no? De coger el pez Ah, o sea, ni siquiera se sorprende Coge un pez de plástico y lo convierte en un pez real Va por ahí Oh Salta un charco Anda Esto creo que lo he visto en alguna película En... Una película de magia De... Ahora me ves No sé si alguien lo habrá visto Pero es muy buena Oh, le ha puesto un suéter al gato ¡Wow! Y el gato, pues, no se lo puede ver ¿Cómo? ¿Qué santa no es real? ¿Pero qué dicen, niño? Santa Real, ¿eh, niños? ¡Oh! Sí, te dije que Sienna era real No, tiene barba ¡Ah! ¡Qué luces fe y qué dices! ¿Y cómo va a funcionar? Eh... Ha impreso... Ha impreso fotos navideñas Y las ha convertido en... O sea, luces navideñas Y de un gorro de navidad saca una planta ¡Oh! ¡El Fred Ninja! ¡Qué bueno! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Así es como hacen los paquetes Amazon Es todo magia ¡Un mirequito, eh! ¡Wow, eh! ¡Está en un cuadro! Seguramente saldrá, ¿no? ¡El cuadro! ¡Mírales! ¡Se roba una planta! ¡Wow, eh! Parece un cuadro, eh! De verdad Ya tiene un nivel de magia Que hasta para el tiempo, eh Pero se ha parado a él también, ¿no? O sea, el cámara es el que ha parado el tiempo O sea, no él Corta el pavo ¡Qué tienes! ¡Oh, una naranja, eh! O no, una mandarina Y saca zumo Y se lo bebe Se ha llevado la aplicación de llamar Son los baños de los aviones, ¿no? ¡Oh, eso duele mucho, eh! A ver, ¿qué hay que hacer si...? ¿Qué dices? O sea, si alguna vez Se os sale Se os queda pillado Coge vuestra cremallera Pegadla en la máquina Y coged todo ¡Wow! Ese sí que me ha sorprendido bastante, eh Un dron ¿Se lo va a llevar? ¡Oh, esa es buenísima, eh! ¡Oh, esa es la que se llama estrategia! ¡Qué guay! ¡Eso se le llama estrategia! ¡Uff! ¡Wow, wow! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Tú high! ¡Tú high! ¡Eeeeh! ¡Muy cool costume! Oh, hey, gracias a lot, man Una fiesta de disfraces Oh, está viste de igual Que ni siquiera sé qué disfraces ¡Ah, el Dr. Strange! ¡Venga, dale like en 3, 2, 1! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Buen dibujo, eh ¡Ay, la araña cobra vida ya! ¡Uh! La araña se te ha perdido, eh ¡El solitario! ¡El solitario! ¡Uff! ¡El solitario! ¡Quién a día de hoy sigue jugando solitario, eh! ¡Uff! ¡Quién a día de hoy sigue jugando solitario, eh! ¡Guau, eh! ¡Guau, eh! ¡Vaya trucos! ¡Esto sí que es magia, eh! ¡Uff! ¡Cuántos días! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuántos días! ¡Ah! Sí que es muy interesante ¡Eh! 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 O sea, le ha tirado agua al ipad y no se ha mojado. ¡Oh! Nuevo challenge, eh, para YouTube. ¡Wow! ¡Wow, eh! Palomas. ¡Oh! Otra vez ha parado el tiempo. Pero no para el cámara, no él. Porque claro, si paras el tiempo y tú también te paras, no has parado tú el tiempo. No sé, es algo muy confuso. Y ahora las convierten en gafas. Es que... ¡Oh! ¡Uuuh! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Vaya trucos! Hay huevos, harina... Y... ¡Te salvo la tarta! Y... ¿Cómo? Pero... ¿Dónde vas, Pikachu? ¡Ah! 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 ¡Que es un nivel de edición impresionante! ¡Ah! Saca un perrito Y hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Dale like, suscríbete y todas esas cosas Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo Que nunca se sabe cuando se da Adiós Adiós